Estoy poniendo moda en el super en Piyaj. Es ok. Miren aquí me encontré. El buen Cosme. El buen Cosme. No saben qué buena clase. Lo logré. Pensé que no lo iba a lograr. Ciclo Acapulco lo máximo. Ciclo Acapulco. Ciclo Acapulco. Arrancamos. Hola, buenos días. Buenos días. El ánimo lo traemos con todo. Que tengan un super martes. Vámonos. Miren qué vista. Miren qué lindo. Miren qué vista. ¿Cómo vas? Eso. ¿Qué tal? Guapísima la comadre. Ahí voy, ahí voy. Ahí vamos. Que tengan un bonito día. Vámonos. Adiós. Santo, qué bueno el trato que dice. Muy bueno, mi amor. Buen gusto musical. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¿Cómo vas? ¡Suscríbete! ¡Que tengan un súper jueves! ¡Les mandamos besos! y ¿qué les mando más? Noten el sueño que tengo pero 1, 2, 3 ¡Vamos jueves! Les mando besos